Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu canal Aves de Fuego. Bueno chicos, tenía rato que no les grababa, no les estoy grabando continuamente por mis ocupaciones laborales. Pero bueno, aquí estoy yo, de vez en cuando juego. Más que todo en las noches, en las noches soy un poco más activa en el juego. Y bueno chicos, así como lo están leyendo en el título, me han reportado la cuenta. A ver, déjenme... No, vamos a tomarlo en serio. Me han reportado la cuenta como unas 20 veces. Y esta es la primera vez donde salgo a defenderme. Como tal, en tantos reportes. Chicos, no sé la gente qué pensará, pero bueno. Que sigan pensando lo que ellos quieran y lo que les convenga. Porque esa es la palabra. Que piensen lo que a ellos les convenga. Pues imagínense que estaban en una partida JCJ. Y bueno, vamos a obviar ese tema por ahora. Les quería mostrar el logo este que ya yo lo había expoliado. Pero no les había comentado el video. Creo que en muy short les comenté que tenía problemas gráficos. Y sí, son muy notorios los problemas gráficos de este logo. Pero igual es muy bello, es muy hermoso. Y yo juego con la resolución en alta. Así que no tengo ningún problema en que cuando le baje la resolución. Se ponga un poquito medio extraño. Pero me gusta así tal cual. Este es el logo. No sé el nombre tan particular que tiene. No me parece el nombre del logo. Que es el lobo rosado. Pero si me hizo una pregunta. Y me la hicieron en los comentarios. De por qué el lobo tenía los ojos así tan pálidos. Que parecía un zombie chicos. Y para el quien quiera saber. En su historia. Dice que este es un lobo fantasma. Por eso es que tiene los ojitos así como un zombie. Como un perro que está muerto. Esa es la palabra. Es un lobo fantasma. Que bota flores de carmesí. Creo que es así la cosa. Como lo había yo leído en la historia. Se me olvidó leerla en este momento. Chicos pero miren ustedes este logo. Este logo es súper súper hermoso. Súper bello. Y para costar 900 piedras lunares. Está muy muy económico. Pero está más orientado a los usuarios femeninas. Más que todo para mujeres está orientado a este logo. Son muy pocos los hombres que lo comprarán. Pienso yo. No sé. Y este. Pero sí. Este logo es bonito. Me encanta. Me parece una buena compra por 900 piedras lunares. Ya yo compré. Hice una compra de 2.000 piedras lunares más. Porque ya en. Creo que en 5 o 6 días. Cuando mucho. Ya va a salir el otro logo. Que les expolíe. Que yo pensaba que iba a salir junto con este. Y chicos no fue así. Entonces este pues de este logo rosado. Que viene el logo verde. Que les expolíe también en los shorts. Y bueno chicos. Ahora sí retomando el tema. Mi cuenta ha sido reportada. Muchísimas veces. Muchas veces. Y yo creo que en verdad. En verdad. Y con el corazón en la mano. Les cuento que. Serían aproximadamente. Como unas 20 reportadas. Que tiene mi cuenta en estos momentos. Las personas. Me siguen reportando la cuenta. Porque según ellos. No sé. Tengo la cuenta modificada. Soy hacker. Bueno. XYZ. No me importa. Lo que ellos opinen. Simplemente les estoy hablando de este video. Es para que ustedes se den cuenta. Como es la situación conmigo. Porque a pesar de que no. Soy tan activa. Me está. Creo que saludando Almeida. Como no soy. Tan activa. En el juego. Digamos que. Diurnamente. En el día. Literal. Entonces. En las noches. Me conecto yo. A jugar. Y bueno. Entra un JCJ. Me encontré con. Con. Top global. No sé. No recuerdo. Yo sé que es un top global. Alto. No llega a gran. A la gran leyenda. No llega. Pero. Sí. Sí. Está casi cerca. Entonces. Porque los mato. Con facilidad. Tampoco es que yo llego. Y le lanzo los poderes. Y enseguida mueren. Tampoco es así. Sino que como ven. Que yo. Les estoy la lucha. Y que en varias ocasiones. Los mato. Rápido. Ya ellos empiezan a especular. Y a decir. Que tienes. Tienes la cuenta modificada. Que yo sea. Me aburre ya el tema. Pero bueno. Hay que hablarlo. Porque si no lo hablo yo. Que soy la afectada. Directamente. Entonces. ¿Quién lo va a hacer por mí? Bueno. En fin. El chico este. Ya se los voy a mostrar. Ya se los voy a mostrar. Para que nos. Matemos el piojito. Ya va. Yo sé que. No está tan lejos. De. Los. Top. Que están acá. No están tan retirados. Pero él se llama Dargual. Dargual. Creo que. Aquí está. Míralo. Está en la posición. Número. 60. Top global. Está en el número. Tiene. Un millón. Ciento. Veintinueve. Bueno. Un billón. Ciento veintinueve. Millones. Quinientos. Treinta. Doscientos. Veintiséis. Creo. Que así se dice. Creo. Este. Lo pueden notar. Tiene su. Su marco. Gris. Excelente. Un jugador antiguo. Todo bien. Todo. Todo chévere. Pero entonces. Como yo le doy la pelea. Él me mata. Y yo lo mato. Entonces. Ahí en persona. Discordia. Empezó a decir. Ya te voy a reportar. Y se tomó la tarea. Chicos. Se tomó la tarea. Del mismo. Desconectarse. De armar. Un formulario. Porque se demoró. Cinco minutos. En volver. O. Exageró. Como cuatro minutos. En volver. Se tomó la molestia. De hacer un formulario. Diciendo que yo era hacker. Que yo. Modificaba mi cuenta. Eso fue el día de ayer. Chicos. Recuerden que. The Wall. Abre una investigación. Cuando. Cuando una cuenta. Reportada. Por hacker. O modificaciones. De terceros. The Wall. Abre. Una investigación. Esa investigación. No sé. En verdad. Cuánto dura. Un amigo. Me contó. Me comentó. Que eran. Seis días. Creo que eran. Seis días. Hábiles. Laborables. O algo así. Entonces. Eso quiere decir. Que si él me reportó. El día. De ayer. Viernes. Entonces. Cuenta. Sábado. Como un día. No pongamos. A domingo. Y pongamos. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Y viernes. O sea. Que yo. Para el día. Viernes. O sea. Me estaba poniendo. La pantalla oscura. Y todo. O sea. Que yo. Para el día. Viernes. Según él. Yo me quedaría. Sin cuenta. Chicos. Y les digo. Según él. Porque esas ilusiones. Que él. Tiene. Con que a mí. Me puedan. Reportar mi cuenta. Banear mi cuenta. Quitar mi cuenta. Por modificaciones externas. Chicos. Lamentablemente. Se va a tener. Que esperar. Sentado. Porque parado. Se puede cansar. Entonces. Bueno. Vamos a esperar. Hasta el día viernes. Según. Según. Las investigaciones. Que tiene que hacer. El juego. En mi. Vamos a dejarlo. En mi. En mi. Número 20. De reportes. A ver. Si de vuelo. Se toma la molestia. De investigarme. Otra vez. Una. Una. Dos docenas. De veces más. De verdad. Que sí. Chicos. Entonces. Yo los dejo. Muchos me han reportado. Miren. Si yo les muestro. Yo les voy a mostrar acá. Otra. No debería de mostrar esto. Pero ya que estoy en el tema. Lo voy a mostrar. Otra persona. Que me reportó. Y me lo dijo. Así de frente. Prácticamente. Prácticamente. Me dijo. Ya armé un formulario. Ya dije. Todo lo que tenía que decir. Y esperemos los días. A que de volte. Haga la investigación. Y pierdas tu cuenta. Eso es lo que él. Esperaba. Y lo que él esperaba. Es que el juego. No sé. Encontrará. Qué cosa. Según él. Y me eliminará. Mi cuenta. No lo veo. Yo creo que se cambió. El nombre. Porque él estaba aquí. Cerquita. Ah no. Aquí está. Este muchachón. Que ustedes ven acá. Eric. Eric también. Se tomó su tiempo. Hace como. Como dos o tres meses. Se tomó su tiempo. Se salió del juego. Hizo un formulario. Me denunció. Me reportó. Y él esperó. Que mi cuenta. O sea. Lo que esperaba. Que mi cuenta. Me la quitaron. Pues también. Ahí se quedó sentado. Esperándolo. Porque no va a suceder. No va a pasar. Chicos. Y saben. Por qué no va a pasar. Así me reporten. Mil quinientas. Cuenta veces. O las que le dé la gana. De reportarme. Al quien le dé la gana. De reportarme. Lo puede hacer. Pero se van a quedar. Sentados. Esperando. Que me quiten mi cuenta. Porque mi cuenta. No tiene modificaciones. Por software. De terceros. Mi cuenta. Tiene modificaciones. Por el dineral. Que le gasto al juego. Por el platal. El money. Y el effect. Y el cash. Como lo quieran llamar. Entonces. Chicos. Yo les genero. Al juego. Ingresos. Les genero ingresos. No egresos. No pérdida de tiempo. Porque aunque ustedes digan. No. Que el juego es free. Que el juego es free. Para el que quiera. Y para el que no quiera. Chicos. Al juego. Le interesa. Es el quien pague. El quien le dé plata. Es el que le interesa. Al juego. Y yo. Eso es lo que le doy de sobra. Entonces. ¿Por qué? Siguen. Con esa mentalidad. Por lo menos. Miren esto. Miren. Les voy a decir algo. Tanta gente. Que anda atrás de mí. Tanta gente. Que anda atrás de mí. Miren. Aquí hay cuentas. Y estos no son los dueños. Del juego. O sea. Bájense. De esa nube. Donde están montados. Los primeros puestos. No son ningunos dueños. Del juego. Para empezar por ahí. Segundo. Miren. Aquí tienen cuentas. Que sobrepasan. Los límites. De poder. Gente que no. Que lo que tienen son. 400 mil animales. Cazados. Y tienen armaduras. Reforzadas. Y mejoradas. Las dos. Las dos. Reforzadas. Y mejoradas. Al máximo. Al máximo. Tienen tanta resistencia. Tanta. Pero tanta. Que. Yo tengo. 990. Y pico. De por ciento. Con el anillo ardiente. Y cuando estoy con estos jugadores. Mi anillo ardiente. Se vuelve. Poca cosa. Muy poca cosa. Pero vamos a ver. Cuáles son los jugadores. De que les estoy hablando. Creo que este es uno. Este es uno. Miren chicos. 586 mil animales. 11 mil líderes cazados. Y 11 eventos de cacería ganado. Y tiene 6 billones. 6. Tiene 5900. Pero ya esos son 6. 6 billones de PC. Entonces diganme ustedes. Yo lo que tengo son 881. Y tengo mis armaduras reforzadas. Y mejoradas. Al 4 o 5. No recuerdo. Ahorita vemos. Y yo lo que llego son a 800 millones de PC. ¿Cómo hicieron estos jugadores? Para llegar a 6 billones entonces. Les muestro otro. A ver. Es que son. Son varios. Este sí tiene su. Su cosa normal. Miren este chico. Está en el número 5. Top Global. Player. Se llama. Animales cazados. 451 mil. Un evento de cacería ganado. Y tiene. 4 billones. 651 mil. De PC. Y. No debería hablar de manadas. Ni de nada. Porque no me corresponde. Pero aquí. En esta manada. La mayoría. Este. Dos de los que están en gran. Gran leyenda. Son los dos que tienen poquitos animales. A ver. Miren este. 662 mil. Animales cazados. Y ya es gran leyenda. Con. 1 billón. 545 millones. De PC. ¿Por qué no vienen. Y los atacan a ellos? Ellos. Si tienen. De dónde. De dónde. Cogerles. Porque. Porque. ¿Cómo es posible. Que tengan. Tanta. Pero. Tanta. PC. Porque. Si. Llegar. A. A un billón. De PC. Es difícil. ¿Cómo hicieron ellos. Para tener. 6 billones. 5 billones. 4 billones. Con tan poquitos animales cazados. Chicos. Y aquí hay muchos. Ustedes se meten en. Tocloar. Y empiezan a mirar. Porque yo he visto. Empiezan a mirar. Y a mirar. Y a mirar. Y se dan cuenta. De gente que. Que ustedes dicen. Wow. ¿Cómo sería? Sino que como. Mi cuenta es pública. Porque yo me dedico. A hacerles contenido. Me dedico. A hacerles contenido. Para mostrarles. Enseñarles. Cómo yo juego. Cómo yo subo. La agarran contra mí. Pero bueno. Ya estoy aprendiendo. A manejar mi nerviosismo. En ese sentido. Y a dejar que hablen. Lo que tengan que hablar. Entonces chicos. El viernes. Yo me tengo que quedar. Sin cuenta. ¿Cierto? Entonces. El viernes. Esperemos a ver. Qué pasa. A ver. Si es como. Como. Darwall. O. O. Los otros. Piensan. Total. Yo no tengo. Que me siguen. Reportando la cuenta. El día que a mi cuenta. Le pase algo. Las únicas personas. Que tienen que responder. Por mí. Se llama la empresa. Race King Game. Ellos son los únicos. Que tienen que reportar. Mi. Tienen que. ¿Cómo es la palabra? Tienen que rendirme cuentas. A mí. Por mi cuenta. Si me llegan. En algún momento. A reportar. Cosa que no pasará. Chicos. Yo pienso. Que no pasará. Porque. Hasta ahorita. No hago nada malo. No he hecho nada malo. Inclusive. ¿Por qué perdí. Yo mi primera cuenta? Por creer. Por creer. Que podía. Tener. Gemas. Y monedas. Ilimitadas. En el juego. Y que no iba a pasar nada. Eso. Para que vean. A veces. El grado de estupidez. Que tenemos. Los seres humanos. Por pensar. Que podemos. Tener las cosas. Así de fácil. Y claro. Yo las tengo fácil. Pero desembolsando. Y a mí no me regalan el dinero. Ni tampoco voy al baño. Y los multiplico. En el baño. No señor. No señora. Mi plata. Me la gano trabajando. Mi esposo. Se la gana trabajando. Y yo la gasto en el juego. ¿Por qué? Porque quiero. Entonces chicos. Esperemos al viernes. Yo la verdad. No les quería grabar. Video contenido. Hasta el momento. Porque. Todavía estoy un poco saturada. Todavía estoy un poco saturada. Pero. Inclusive. Tengo cuatro videos grabados. Y todavía. Si. El tiempo no me ha alcanzado. Para editarlos. Pero bueno. Me alcanzará. En su momento. Entonces. Por ahora chicos. Voy a dejar este video hasta acá. No tengo misiones. No tengo nada que mostrarle. Porque este video. Simplemente. Es informativo. Y el bochinche. Y el problema. Como nos gusta a muchos. Entonces. Me despido. Esperen el videito. De la piel nueva. Que lo voy a estar trayendo. Y también lo voy a estar trayendo. Con un JCJ. Y no voy a decir. Que estoy grabando. Para que ustedes. Vean. Cómo se pone. Bueno chicos. Me despido. No se olviden suscribirse. No se olviden. Dejarme. Un hermoso comentario. Un hermoso like. Se despide. Ave de fuego. Bye chicos.